El resumen hasta ahora de la transición, hemos visitado 14 estados y la Ciudad de México. El primer fin de semana fue Coahuila, Durango y Tamaulipas, fue el tema de los mineros, de pasta de conchos, de la mina del Pinavete, el rescate de los mineros, las aduanas, el Issste y el proyecto de agua saludable y la revisión de todos los proyectos de agua. Pues el segundo fin de semana fue el corredor interoceánico principalmente, aunque ahí fue Veracruz y Oaxaca, aunque también en ese fin de semana hablamos del trabajo que ha estado haciendo la Secretaría de Marina en distintas áreas, incluida la construcción de dragas para el dragado tanto de puertos como de ríos y cuerpos de agua en el país. Ahí también vimos el tema de la Guardia Nacional, de caminos artesanales y todas las obras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El tercer fin de semana, viernes, domingo, estuvimos en el Tren Maya, ahí estuvimos en Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Después, el siguiente fin de semana estuvimos en Baja California y Sonora, ahí tratamos el tema de todas las obras de Comisión Federal de Electricidad, el plan Sonora, también los planes de justicia en particular de los CERIs y los YACIs, pero ahí hablamos en general de los planes de justicia. Y ahora, el último fin de semana, estuvimos en Ciudad de México, en el Estado de México, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, y tratamos los temas de las obras metropolitanas, particularmente de movilidad, el programa Sembrando Vida en Puebla, lo que se está haciendo ahora en el río Tula, aprovechamos también para hablar del tema de saneamiento del Valle de México, o de la zona centro, hoy la zona metropolitana del Valle de México, antes solamente incluía un municipio del Estado de Hidalgo, hoy incluye más municipios, entonces de la zona metropolitana del Valle de México, además de Tula, por supuesto visitamos el Hospital del IMSS que se está construyendo ahí, y después en Tlaxcala, los temas de educación y los temas de educación vinculado con actividades deportivas, las escuelas de béisbol y de box que ha desarrollado el presidente de la República. Entonces, son 14 estados y la Ciudad de México, estamos definiendo a dónde vamos a ir el próximo fin de semana, pero lo que deben saber es que vamos a ir a las 32 entidades de la República, y además de… bueno, también visitamos la refinería de Tula, ahí vimos la coquizadora y hablamos de las coquizadoras, la coquizadora de Oaxaca que se está haciendo, de Salina Cruz y la de Tula, y de la modernización de las refinerías, hasta dónde va y qué es lo que va a quedar pendiente. Entonces, como ven, pues ha sido una amplia agenda, además del recorrido que hemos hecho con el presidente, de platicar sobre distintos temas relacionados con el gobierno federal y lo que viene para los próximos seis años como compañeros y al mismo tiempo, pues, como parte del proyecto de la transformación y como presidente y futura presidenta. Ha sido una transición histórica, algo nunca visto y realmente muy emotivo y muy… pues que va a quedar para nuestra historia. Ese es algo que quería platicarles. Por otro lado, comentarles, porque no lo dije la vez pasada y quiero que no vaya a quedar en que no lo vimos, aunque evidentemente ya que entremos al gobierno vamos a hablar de las obras de trenes. Hay una parte muy importante que nos va a tocar desarrollar a nosotros. Esto que ven marcado con café es todo el corredor interoceánico. El corredor interoceánico no solamente es de Coatzacoalcos a Salina Cruz, sino tiene la línea K que va de Istepec hasta Ciudad Hidalgo, es decir, hasta la frontera en Chiapas con Guatemala. Y además también de Coatzacoalcos a Palenque, eso es parte del corredor interoceánico. A nosotros nos va a tocar llevarlo a Dos Bocas, que está aquí. Como parte del corredor interoceánico. Y regrésense a la otra, o si tienen una más grande. Joaquín Díaz Mena, el gobernador electo de Yucatán, tiene un proyecto que se llama el Renacimiento Maya. Entre otros proyectos del Renacimiento Maya está la conexión del Tren Maya a Puerto Progreso, principalmente como tren de carga, aunque también como tren de pasajeros, que es parte de la conectividad que tendrá el Tren Maya. Y ahí también, pues, el hacer Puerto Progreso, un puerto de gran calado. Es una… es un proyecto que tiene muchísimos años como el interoceánico y que también vamos a desarrollar. Entonces, en el sureste es el tren de carga, o sur-sureste, el tren de carga del Tren Maya, y por otro lado, la conexión a Puerto Progreso y la conexión a la refinería de Dos Bocas. Es parte fundamental de lo que platicamos en la ocasión que estuvimos analizando el tren interoceánico como dos obras pendientes que nos van a tocar a nosotros. Pues, son los dos temas que quería platicarles y con gusto contestamos sus preguntas. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Sandra Aguilar, de AE, Grupo Informativo. Doctora, buenos días. Ciertamente, ha abordado el tema de la transición. Hemos conocido ya parte de estas visitas que ha tenido semana a semana. Y, bueno, pues, en esta última visita, en efecto, estuvo en el estado de Tlaxcala. Sabemos, evidentemente, que en esta gira que dio el fin de semana estuvo acompañada de Mario Delgado, futuro secretario de Educación. Se habla, doctora, de los grandes avances que se han tenido en este tema. Me gustaría, si tiene oportunidad, que nos compartiera cuáles son los avances que se tienen en esta administración que está por terminar y si, en efecto, propondría alguna reforma o bien alguna reforma en el tema o en el sector educativo una vez que inicie, pues, su administración. El presidente, por supuesto, echó atrás la reforma educativa. Ayer lo dijo, van a ser un millón de basificaciones para el magisterio, que es algo también histórico. Las becas, la nueva escuela mexicana. Y ayer no se presentó, pero están, por supuesto, las universidades del bienestar, las universidades Benito Juárez, que se van a tratar también en las siguientes giras. Como parte de los avances en educación por parte del gobierno del presidente López Obrador. Nosotros vamos a consolidar la nueva escuela mexicana con los libros de texto. Vamos a seguir trabajando con el Magisterio Nacional. Allí hay una demanda del Magisterio que es revisar el UCCAM. Es un sistema que quedó después de la reforma educativa, en donde, en general, todas las maestras y maestros tienen preocupaciones y no están de acuerdo con varias cosas que quedaron en la UCCAM. A ver si me dices exactamente qué quiere decir la UCCAM. que es un método de evaluación y movilidad de los profesores, de los maestros y maestras de educación básica, principalmente. Entonces, yo me comprometí a revisarlo. Está la ley del Issste, que está en este momento a revisión, en términos de los derechos laborales de los profesores y de la carrera magisterial y obviamente seguir apoyando con becas, que son las becas universales para preescolar, primaria y secundaria que nos comprometimos. Y por otro lado, vamos a fortalecer la educación media superior. En la media superior hay, ahora que entremos nosotros, hay muchos sistemas que crecieron. Sistemas federalizados y sistemas estatales. Son más de 20 sistemas que hay en la educación media superior. Ustedes lo conocen, bachilleres, CONALEV, SECATIS y de ahí una cantidad enorme, además de la preparatoria y el CCH. Nosotros queremos hacer una revisión. Hay profesores que ganan un salario por estar en bachilleres y profesores que hacen la misma labor, que ganan otro salario por estar contratados por CONALEV. Entonces, desde la parte laboral hasta la revisión de los programas de estudio, su vínculo también con el sector productivo y también con los contenidos educativos, que inició una parte con el presidente, pero nosotros vamos a dedicarle bastante y además a construir más preparatorias. En el país debería de haber el mismo número de preparatorias como secundarias hay. No tendría por qué haber menos preparatorias que secundarias. Si los jóvenes al haber cumplido, una adolescente al haber cumplido la secundaria, pues debe tener derecho a entrar a la preparatoria y no tener que hacer ni exámenes, sino que sencillamente vaya a la preparatoria más cercana a su casa. Entonces, más preparatorias y la revisión del plan de estudios. Y además del fortalecimiento de las universidades del bienestar, vamos a hacer nacional la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud para fortalecer la educación pública universitaria. Entonces, vamos a dedicarle bastante a la educación. Por cierto, Mario me decía hace unos días, Mario es hijo, sobrino, nieto de maestros normalistas en Colima. Su madre es maestra normalista, sus tías son maestras normalistas. Su abuelo es un maestro normalista muy reconocido en el estado de Colima. Entonces, para él, aparte de que ya fue secretario de Educación, pues ha sido parte también de su familia. Entonces, está muy ligado al Magisterio Nacional. Entonces, en términos, haciendo un resumen, se va a consolidar lo que es la nueva escuela mexicana, es decir, no viene ninguna reforma. En el tema del Magisterio, como usted dice bien, van a revisar el tema de las basificaciones, de los sueldos. No van a desaparecer en el caso de la educación media superior ningún organismo, solamente se van a revisar los programas, no desaparecen en ese sentido. Ok, perfectamente. Y bueno, finalmente, y de mi parte sería preguntarle, así como ha visitado todos estos estados, se van a llegar a los 32, se ha, pues, de alguna manera palpado y visto todo esto que se ha realizado en la actual administración en este proceso de transición. En ese sentido, doctora, preguntarle, en el tema de las instituciones, de los organismos, de toda la administración federal, ¿hay avances, tienen algún corte de caja, hay informes que se le presenten? ¿Cómo va la transición, pero al interior del gobierno? A ver, es una transición hasta el momento, digamos, no formal, en el sentido de que todavía no tengo yo la constancia de mayoría expedida por el tribunal electoral. En el momento en que lo tenga, pues, tienen que emitirse lineamientos generales, así se hace en cualquier transición de gobierno. Bueno, pero, pues, ahora, pues, para no, que estos dos meses no los dejemos pasar, pues, al haber nombrado y el presidente, pues, ha decidido iniciar de manera informal este proceso de transición. Entonces, ya hay muchas pláticas entre, por ejemplo, Mario Delgado y Leti Ramírez, y entre los distintos, entre Marcelo Ebrard y Raquel Buenrostro. Entonces, ya hay muchas pláticas, y la formalidad ya de la entrega de todo esto, pues, ya a partir de que tengamos la constancia de mayoría. Le agradezco, buen día, gracias. Gracias. UCICAM quiere decir Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras. Carrera Magisterial. Siguiente pregunta, de Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Gracias. Buenos días, presidenta. Gracias. Gracias. El presidente López Obrador mencionó esta mañana que muy posiblemente en su administración se podría esclarecer el asesinato de Colosio. ¿Estaría dispuesta a reabrir el caso con la línea de investigación que señala el líder preista en contra de Malio, Fabio Beltrones? Y la segunda sería consultarle sobre cómo será la dinámica de este jueves de gabinete, cuántas personas nombrará en su virtual gabinete, y si será en el MIDE o aquí en su casa de transición. Gracias. Yo creo que el caso Colosio es un asunto de Estado y que tiene que… La propia Fiscalía encontró nuevos elementos. La investigación no la hace el gobierno, sino que la hace la Fiscalía General de la República. Ya sobre el tema que planteó el presidente del PRI, pues ahí no opinamos. En todo caso es un asunto que tendría que definir la Fiscalía. Pero recuerden que hace poco habló del segundo tirador, incluso de su vínculo con García Luna. Entonces, obviamente es muy importante que eso se conozca y que esto que ha encontrado la Fiscalía, pues, continúe investigándose. Pero le corresponde, pues, a la Fiscalía General de la República. No es un asunto del gobierno. Ahora, que habiendo encontrado al segundo tirador, pues, es importante que se esclarezca. ¿La adelanto de su virtual? El jueves vamos… Bueno, no sé si lo haríamos aquí o en el MIDE, ya… Pero sí son las tres secretarías que nos faltan. Trabajos, turismo y cultura. Gracias. Continuamos con Agustín Rodríguez, de Azteca. Muchas gracias, doctora. Muy buen día. No me paro porque me tapo a los camarógrafos. Quería preguntarle el tema de este fin de semana, que fue un tema mundial, el ataque al expresidente Donald Trump. En otras ocasiones, si esto hubiera pasado, tal vez hoy hubiéramos amanecido con un dólar disparado, tal vez hubiéramos amanecido con otros parámetros en materia de economía. Y vemos que hoy esto no sucedió. ¿A qué se lo atribuye usted? Y sobre el mismo tema, en materia de seguridad, ¿usted pensará reforzar en algún momento, una vez que tome la presidencia, su seguridad? Serían estos dos temas, economía y seguridad. Bueno, primero es condenable el atentado que sufrió el expresidente Donald Trump. Lo platicó hoy en la mañanera el presidente. En efecto, estábamos en el vehículo del presidente, en la transición, y casualmente estaba viendo yo mi celular, no lo veo todo el tiempo. Y ahí vi la nota de que, pues casi minutos después de lo que había pasado, lo comentamos con el presidente, estuvimos viendo los videos, ahí es donde él hace una primera, su tuit o su mensaje en la red X. Como estábamos juntos, pues yo hago un primer, estábamos de acuerdo en este tema. Y después en la noche, al saber que el expresidente estaba bien, hice una segunda publicación. Es totalmente condenable, reprobable, la violencia en general es reprobable, pero particularmente en este caso la violencia política. En un caso así, pues, y por eso qué bueno, la verdad que lamentamos evidentemente las otras muertes siempre, pero qué bueno que el expresidente Donald Trump está bien. Porque finalmente continúa la contienda en Estados Unidos sin que hubiera pasado a mayores. Y esto pues tiene que ver también con lo que no haya pasado a mayores, pues tiene que ver con lo otro que preguntas, lo económico, en general la seguridad. No pienso, en mi caso, es distinto pues lo que se vive en Estados Unidos que en México, los casos que ha habido en México y por eso es importante que se abra una investigación mayor, pero no pienso yo reforzar la seguridad, ni mucho menos. Se aleja uno demasiado. Yo sigo, o sea, yo voy a seguir con las giras cuando sea presidenta, esas no van a parar. Es parte de la cuarta transformación, estar en territorio, no solo en el escritorio, si no te alejas del sentimiento de la gente, de lo que te puede decir las personas en uno o en otro lugar de la república. Entonces hay que seguir en territorio. ¿La fortaleza de la economía mexicana es lo que hizo que no nos afectara en lo más mínimo? No sé si en otros países hubo alguna afectación, habría que revisarlo, pero es cierto que la economía mexicana está bien. Nosotros, entre otras cosas, además de que estos son proyectos que no son una ocurrencia, sino que están estudiados, los de trenes, los de vivienda, además de otros proyectos que también vamos a presentar de infraestructura de obra pública, que en realidad son obras estratégicas, porque no solamente es una obra pública, sino que dan una visión de país, de lo que queremos para nuestro México. Además de la importancia de las obras estratégicas que están estudiadas, porque las estamos planteando en términos del desarrollo regional y económico de nuestro país, y el desarrollo con bienestar, que siempre lo hemos planteado, y sustentable, es decir, que tenga menos impactos en el medio ambiente, queremos que continúe el empleo en México. Y la obra pública potencia el empleo y potencia la inversión privada. Nosotros queremos que en el 2025 se sigan generando muchísimos empleos en México. Y lo garantizamos con las obras de trenes, con las obras de vivienda y otras obras públicas que vamos a desarrollar, particularmente, por ejemplo, para agua potable, que estamos trabajando en ellas, y obras ambientales también, de saneamiento que generan empleos. Entonces, es fundamental para la estabilidad económica que la macroeconomía esté bien, que no nos endeudemos, que haya una relación razonable entre PIB y deuda en México, tanto externa como interna, que haya la autonomía del Banco de México, que se conserven todos los indicadores macroeconómicos, que haya crecimiento, y también que haya empleo, que haya buenos salarios, que haya acceso a la educación, que haya acceso a la vivienda, que haya acceso a la salud, para poder generar bienestar. Y en la medida que haya empleo, que haya mejores salarios, que estén los programas sociales, que haya nuevos programas sociales, en esa medida se fortalece el mercado interno, que le da una fortaleza enorme a la economía nacional. Entonces, eso es parte del modelo de lo que llamamos el humanismo mexicano, la cuarta transformación, y por eso vamos a sostener este proceso de obra pública que genere también inversión privada. Última pregunta de Demián Duarte, de Sonora Power. Hola, doctora. No sé si decirle doctora o presidenta, pero buenas tardes. Demián Duarte, de Sonora Power. Bueno, precisamente en el contexto de lo que pregunta el compañero, ayer, no, el sábado el presidente en Tula hablaba de los elementos de fortaleza, en su expresión dice, tiró aceite, presumiendo los buenos números. Y bueno, vimos hace unos días que el superpeso regresa, a niveles por debajo de los 18 pesos por dólar. El presidente hablaba de otros indicadores, como es la tasa de desempleo, la creación de empleo también productivo, empleos formales. Y el tema al que usted hacía referencia hace un momento, el tema de la inversión de recursos públicos en desarrollo de proyectos estratégicos e infraestructura, lo que sería, bueno, Keynes, pues, en una expresión. Mi pregunta en particular, tomando estos antecedentes, doctora, es plantearle cómo ve o cómo vislumbra usted el México de su administración, a partir del 1 de octubre, en función de los resultados económicos. Se ha hablado mucho de esta reconfiguración de un milagro económico mexicano, se habla mucho a nivel internacional de México como la economía emergente del momento. Entonces, a mí me interesa mucho su reflexión respecto a cómo nos podemos visualizar los mexicanos a partir de que usted sea la presidenta. Nos va a tocar un momento muy bueno, por varias razones. La primera es que ya el presidente ha sentado las bases de un nuevo modelo económico, de una nueva forma de gobierno, de un reconocimiento del pueblo de México, de su propia fuerza, voluntad, y eso es muy bueno. A partir de ahí, además de lo que hagamos nosotros, que es fundamental, que es lo que yo llamo el fortalecimiento de los derechos del pueblo de México, que es el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el acceso a la salud, el derecho a un transporte público digno, el derecho al agua, el derecho a la cultura, el derecho al deporte. Para mí esos son derechos, no es como en el pasado neoliberal que era mercancía. O también, si ustedes escuchan, oportunidades, como si es nada más abrir la rendija de la oportunidad para un joven. No, el joven debe tener acceso a derechos, no es la oportunidad de estudiar, no. Es el acceso a que puedas estudiar, es un derecho, y el Estado debe garantizar esos derechos. Está bien que haya educación particular, que haya salud privada, pero el Estado tiene la obligación de garantizar un Estado de bienestar. La educación, la salud, el acceso a la vivienda, y muchos otros derechos. Entonces, vamos a seguir fortaleciendo. Eso quiere decir que va a haber más bienestar, porque los derechos generan bienestar. El bienestar del pueblo, la felicidad del pueblo no es el acceso de una persona a tener más recursos económicos, sino es tener acceso a lo mínimo indispensable, y evidentemente a los grandes valores que nosotros proponemos, que son distintos a los valores del neoliberalismo, que no es el dinero, no es el poder, sino la solidaridad, la fraternidad, la prosperidad compartida de la que hablamos. Pero además, internacionalmente, nuestro tratado con Estados Unidos nos da ventajas, sobre todo frente a esta disputa comercial entre Estados Unidos y países asiáticos, no solo China y otros países, pues nos da una oportunidad en México de lo que se llama la famosa relocalización, de las empresas, el famoso nearshoring que le dicen en inglés, que quiere decir que ya las empresas estadounidenses no están buscando instalarse en China, sino que prefieren un mercado regional, que es particularmente México. También a Europa le interesa, también por la cercanía con el mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos. Ahora, ¿nosotros nos interesa que haya relocalización? Sí, sí, pero nosotros a toda esa inversión le ponemos apellido, no solo es que vengan las empresas extranjeras y se instalen y generen empleo, nosotros queremos que haya salarios justos, porque durante todo el periodo neoliberal, el objetivo era vender a México como la mano de obra barata, no puede haber nada más inhumano que eso. Durante 36 años mantuvieron el salario mínimo estable, cada vez alcanzaba para menos, porque ni siquiera en muchos casos era la inflación. Entonces, nosotros no queremos solo empleo, nosotros queremos empleo bien remunerado, y que los trabajadores y trabajadoras tengan acceso a vivienda, y tengan acceso a la salud, y tengan acceso a la educación, y tengan acceso a la movilidad, porque no es acceso a la vivienda, de estos modelos que se hicieron de vivienda, que hoy hay 600 mil viviendas abandonadas, o algunas de ellas ocupadas, no por quien quiso adquirir esa vivienda, que estaban alejadas de cualquier centro poblacional, sin lo más mínimo. Nosotros queremos bienestar, y queremos mejorar el medio ambiente. Entonces, nos va a tocar un momento muy especial, porque hay interés en México, en invertir en México, y nosotros, por eso estamos haciendo este consejo, donde está Altagracia, donde está, por supuesto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, las demás secretarías, los propios organismos empresariales de México, que hagamos esta estrategia nacional de relocalización y desarrollo regional, en la que estamos trabajando. Para que los polos de bienestar, no pongas una empresa, en donde no hay agua, o en donde no hay acceso a un centro educativo cercano, con ingenieros e ingenieras que se van a necesitar para ese sector, sino que, de alguna manera, se ordene la inversión. Eso no solamente nos va a dar crecimiento económico, sino que nos va a dar bienestar. Entonces, por eso digo que nos va a tocar un muy buen momento. Y finalmente, ¿qué queremos para el pueblo de México? Pues más felicidad. Y la felicidad tiene que ver con el acceso a los derechos, y al mismo tiempo, con estar bien con los demás. Claro, la prosperidad compartida, pues es un concepto muy poderoso, doctora, que me queda claro que genera gran expectación de lo que será su administración. En este contexto, es evidente que estuvo en mi tierra, en Sonora, y bueno, tuvimos el gusto de recibirla, primero en Puerto Peñasco, después allá en el desemboque de los Eris, en medio del desierto, en condiciones muy extremas, por cierto. Después estuvo usted en Guaymas y finalmente en Vicampueblo. Ahora, me llamaron mucho la atención los eventos en los que usted estuvo, tanto los privados como los públicos. Yo le quiero preguntar, muy en específico, ¿qué conclusiones sacó de su viaje a Sonora? El presidente dijo por ahí que Sonora es la tierra del futuro. Yo se la compré al presidente, pero también le agrego yo que además somos la tierra del presente, y que con usted, bueno, pues tenemos un boleto dorado, ¿verdad?, para poder convertirnos en protagonistas del nuevo desarrollo de México. Preguntarle qué piensa del resultado de su viaje a Sonora. Y en ese contexto también, la visita al desemboque de los Eris, a la nación Cuncac, que además es símbolo de Hermosillo, ellos nos dan identidad, y a la nación Yaqui, en donde usted dijo que van a continuar los planes de justicia. Ahora, Adelfo Regino, el actual comisionado de Pueblos Indígenas, me decía que hay 17 planes de justicia activos, pero que hay 64 naciones originarias. La pregunta, doctora, en este contexto es, si usted va a continuar, eso ya lo dijo los que están activos, pero si va a ampliar al resto de los pueblos originarios de nuestro país este anhelo que existe de justicia, entre los que menos tienen. Cierro diciendo, usted dijo una frase que me gustó mucho en el encuentro con mujeres, donde dijo que las más pobres son las mujeres indígenas. Y usted refrendó esta idea, también otra frase importante, de que por el bien de todos, primero las pobres. Creo que es muy importante el énfasis que usted le da a este concepto en particular. Muchas gracias. Sí. Sonora tiene, Arizona está creciendo ahora mucho con semiconductores. Y es la mayor parte de los semiconductores se producen hoy en Taiwán. También una parte en China, perdón. Entonces, con la relocalización, empresas particularmente automotrices, vinculado con autos eléctricos, pero no solo, pues quieren traer la producción de semiconductores a Estados Unidos. Y los semiconductores tienen, desde lo más especializado, hasta distintos procesos en la producción de semiconductores. Entonces, Sonora tiene un potencial muy grande para el desarrollo de semiconductores, de baterías y de autos eléctricos en el proceso de electromovilidad. Tiene además, pues la insolación que le permite el desarrollo particularmente de la energía solar. ¿Qué requerimos para potenciar al máximo el plan Sonora? Otras obras de infraestructura que las estuvimos platicando en su momento con el presidente y también con el gobernador Durazo. La carretera a Chihuahua es muy importante. Ahí es tanto la carga para poder llegar a otras zonas de la frontera con Estados Unidos y potenciar el puerto de Guaymas como pasajeros también y el potencial turístico que tiene Sonora también, que es muy importante. Y algunas otras obras de infraestructura importantes que potenciarían, ferrocarril, que potenciarían al máximo el desarrollo de Sonora, la producción de litio, que ya sabemos, la producción de cobre, que ya sabemos. Sonora también es un estado minero, pero la idea es que no sea explotación minera para exportación, sino que sea toda la cadena productiva. Por eso dice el presidente que Sonora es la tierra del futuro, porque en efecto tiene un potencial de desarrollo enorme. Pero al mismo tiempo, justamente es que el desarrollo no sea vinculado con estos procesos, sino a quien históricamente no ha tenido justicia, que se le dé justicia. Y por eso son tan importantes los planes de justicia para los pueblos originarios. Y ahí, pues de una vez les adelanto, también estamos trabajando para que, por tu última parte, recuerden que el primer año van a ser, bueno, termino Plan Sonora ahora, vamos con pueblos indígenas, y particularmente las mujeres indígenas. El programa de 60-64 va a tener el primer año un millón de mujeres. Estamos evaluando, yo espero que la próxima semana ya lo podamos informar. Si lo hacemos por edad, por ejemplo, las de 63 y 64, o lo hacemos, y después ya el siguiente año sería de 60, 64, por los recursos económicos, no queremos ser irresponsables de proponer algo que no podamos cumplir. Así como en niños y niñas vamos a empezar en secundaria, en mujeres empezaríamos con un millón de mujeres, que ya lo he anunciado en varias ocasiones. Estamos viendo esas mujeres, que son alrededor de un millón de mujeres, si es por edad, si dividimos el sector por edad o por zona. Pero en cualquiera de los casos de 60-64 lo van a tener el primer año todas las mujeres indígenas. Reconocidas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Así como el presidente inició con el apoyo a adultos mayores desde 65 con los pueblos indígenas, las mujeres indígenas todas van a iniciar en el 2025 de 60 a 64, en cualquiera de los escenarios. Y vamos a continuar con los planes de justicia, no solo para los 17 pueblos, sino el objetivo es seguir aumentándolos. La virtud de los planes de justicia es que se construyen de manera conjunta, no es el gobierno que llega a decir te propongo esto, sino que es un proceso de diálogo conjunto y por supuesto de las demandas históricas de los pueblos. ¿Cuántas mujeres hay entre el rango de 60 a 64 años en total? Son, por ahí tengo, a ver si Ariadna está disponible, son alrededor de tres millones de mujeres, si mal no, tres y medio. Ahora les doy el dato, pero en cualquiera de los dos casos, que sea por situación económica, por edad, que definamos el inicio en el 2025, todas las mujeres indígenas de 60 a 64 tendrían su apoyo. Finalizamos conferencia de prensa, muchas gracias. Todavía estamos trabajándolo, todavía estamos trabajándolo, vamos a tener una reunión la próxima semana, les pedí ahora que los vía Clara, Brugada, Julio Menchaca de Hidalgo y a la gobernadora Delfina, a ver si podemos tener una reunión previa a que entremos al gobierno para comenzar a trabajar conjuntamente, porque tiene que ver con las tres entidades de la República y la Federación. Todavía vamos a esperar a que se los podamos plantear. Gracias. Doctora, sobre la señora le quisiera preguntar, ¿este trato que están ustedes marcando daría pie para que los progresos se convirtieran en el enlace con Europa y... Entre otros, Coatzacoalcos también. Es decir, todos los puertos del Golfo tienen dos virtudes. Una, la propia importación y exportación a la que se dedican los puertos, pero no es no solo Europa, sino el este de los Estados Unidos. Porque la mayor parte del comercio entre México y Estados Unidos se da a través de Texas. La mayor parte. Se da a los estados del sur, también Arizona y California, pero la mayor parte se da a través de Texas. Entonces, hay un potencial enorme de exportación de México hacia el este de los Estados Unidos. Habría la infección de un... a Manzanillo a Rodolfo Cárdenas de los Estados Unidos y se lo pregunto porque si es así, ¿está usted pensando en que este tren que no se puede en que este no existe en una alternativa al canal de Panamá? Esa es la idea original del presidente, que el interoceánico se llama corredor interoceánico, no solo tren, porque no solamente es el tren, sino los polos de bienestar que están alrededor del interoceánico. Es decir, no solamente es un tren de pasajeros y de carga que permite transportar carga del Pacífico al Atlántico o al Golfo, sino que además permite el desarrollo del sureste a partir de los polos de bienestar. Y de ahí, pues si se fijan, es mucho más que eso porque tiene que ver incluso con la línea acá que va a Guatemala y es el potencial incluso de incorporar a Chiapas a estos polos de bienestar. La fecha era que el tren solamente tiene una vía y tenía que esperar a que pasara el tren para poder hacer el regreso. ¿Está esta planificación con dos vías, una de ina, una de regreso? ¿Cómo es la planificación? Ya lo vamos a trabajar. Por lo pronto, la idea es que lo que está funcione, que se desarrollen los polos de bienestar y si es necesario, pues ya estaríamos planteando, está en estudio todavía, la posibilidad de hacer otra vía. ¿Qué es la planificación del día de mañana? El día de mañana vamos a tener, entre otras, una reunión con mujeres de 60, 64 años. No sé en dónde va a ser. Creo que en el Museo de la Ciudad se pidió. Y el objetivo es que ellas hablen, que digan por qué es importante este apoyo. Doctora, de lo que ocurre en el interior del PRI, desde ayer en la noche nos hizo un video en el partido diciendo que incluso primistas que pertenecen al crimen existe el texto de que van a llegar al Senado de la República. ¿Esto es grave, no lo es para usted de que usted tiene respecto y que es parte de Morena o de los partidos de los partidos? Pues eso ya es un tema de los partidos. Fíjense la virtud. Nosotros, lo que se demostró este 2 de junio, que es algo que no han entendido quienes no están a favor de la Cuarta Transformación, no han entendido qué pasó el 2 de junio y lo quieren seguir interpretando de una manera en que, pues si siguen así no van a poder entender qué fue lo que pasó y es que el pueblo de México está con la Cuarta Transformación y no solo son los programas del bienestar, no solamente son, tienen que ver evidentemente, la gente vive mejor, ha habido 5 millones de personas que salieron de la pobreza, hay mejores salarios, es decir, dio resultados la Cuarta Transformación, pero además la gente se siente con con el reconocimiento que históricamente no, esto que dice el presidente yo estoy de acuerdo de que es algo que decimos en Morena desde que se formó Morena, que la política no solo es un asunto de los políticos, sino es un asunto de todas y de todos, entonces el PRI pues está ahí peleándose con sus disputas y tal, el PAN pues también y en Morena pues hay, siempre hay, Morena es plural entonces evidentemente que bueno además que siempre hay opiniones pero en términos del proyecto está muy claro, entonces hay una unidad enorme que nos da mucha fortaleza como movimiento. Gracias compañeros, gracias por su presencia. A ver allá, a Carlos que tiene derecho de antigüedad. Hola doctora, buena tarde ya. Pregunta legislativa, en los corrillos del Senado de la República y Cámara de Diputados permanente está el consenso prácticamente ya hecho de que sea la exministra Sánchez Cordero la que presida la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre. Usted ha mencionado a dos figuras importantes tanto a Efigenia Martínez como a en este caso a la ministra presidencia, bueno, la que fuera ministra, la primera ministra en la Suprema Corte. ¿Quién le gustaría que le colocase la banda presidencial el 1 de octubre de octubre? Gracias. Pues a ver, en el caso de los compañeros de Morena porque esto es importante que firmamos el acuerdo antes de la encuesta ahí yo sí dije es importante que se respete el acuerdo que se firmó que los compromisos tienen que cumplirse. Ya las demás decisiones que se tomen al interior de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados les corresponde a ellos tomarlas. Yo fue una orientación que di, tampoco voy a tomar yo la decisión pero sí di mi opinión de que tienen que respetarse los acuerdos para los compañeros de Morena. En el caso de todas las posiciones comisiones presidencias etcétera yo pienso que la maestra Ifigenia porque me preguntaron hace unos días que si me gustaría que la maestra Ifigenia me pusiera la banda pues es un símbolo la maestra Ifigenia tengo la mejor opinión de Olga Sánchez Cordero también por eso tampoco quiero pero ustedes saben que yo voté por Ifigenia por lo que significa su congruencia pues ya ellos que decidan cómo cómo se organiza gracias gracias compañeros perdón no me ha dicho no le corresponde al tribunal electoral gracias a todas gracias comipemse es un examen no es un organismo no yo ya dije que yo creo que por qué debe desaparecer el examen de comipemse comipemse es un examen metropolitano por supuesto que ahí hay organizaciones autónomas como la UNAM que tiene que tomar su decisión porque ellos autónomamente tienen que tomar su decisión a un joven un adolescente que sale de la secundaria y le dices tienes que presentar un examen de admisión y dependiendo de la calificación que tengas te vamos a mandar a uno o a otra preparatoria ya desde ahí desde los 15 años estás diciendo que hay buenas escuelas y hay escuelas no tan buenas y que dependiendo de tu calificación te voy a mandar a una o a otra yo en la campaña ponía el ejemplo de Estados Unidos no porque sea necesariamente el modelo a seguir porque hay muchos otros modelos pero en Estados Unidos vas a la preparatoria que te quede más cerca de tu casa incluso en muchos estados de los Estados Unidos están juntas la secundaria y la preparatoria entonces ¿por qué los jóvenes o las jóvenes o los adolescentes que salen de la secundaria no van a la prepa que le quede más cerca de su casa? ¿ya te dio la SEP un un certificado de que acabaste la secundaria? pues ese certificado tiene que ser tomado en cuenta para entrar al siguiente nivel no tienes por qué hacer un examen más a la preparatoria entonces mi opinión es que aquella persona adolescente o joven dependiendo como que sale de la secundaria debería de entrar a la prepa que le quede más cerca de su casa y solamente inscribirse y en todo caso que haya los propedéuticos adecuados si es que no tienes lo que se consideraría en la escuela para poder porque de otra manera pues ahora la UNAM tendrá que decidir no le vamos a imponer nosotros nada a la Universidad Nacional Autónoma de México es una decisión que ellos deben tomar incluso al propio Politécnico pero mi opinión es que porque aún yo he vivido experiencias no de mis hijos porque ellos hicieron los dos estudiaron en el CCH Sur igual que yo hicieron su examen en su momento pero la verdad es que he tenido muchos hijos de amigos cercanos conocidos y como jefe de gobierno viví pues que un adolescente dice ¿por qué si yo quería entrar a esta escuela mandan a la otra? Ah pues es que sacaste siete en un examen no tendría por qué las distintos preparatorias o educación media superior decir este es bueno y este es malo todos deben ser igual de buenos entonces lo que hay que trabajar es por eso digo que hay que dedicarle tiempo a la educación media superior para que todos sean buenos si quieres una carrera técnica pues entonces tú decides si quieres acceder a una carrera técnica y si quieres seguir estudiando la universidad pues también tienes esa opción pero no tendría por qué haber una una situación en donde el adolescente desde los 15 años ya dice pues me mandaron a la peor escuela pues por qué todas las escuelas son buenas y deben ser todas buenas ir a la prepa que te quede más cerca de tu casa y pongo Estados Unidos porque es nuestro socio comercial porque muchas veces se pone de ejemplo por todos los adversarios políticos porque han de decir no a un examen como finalizamos conferencia esa es otra cosa es otra cosa gracias compañeros gracias todos deben tener acceso a la educación esa es nuestra posición la educación es un derecho no es una mercancía no es un privilegio y por eso hay que construir más preparatorias y más universidades no saben el gusto que me da a veces voy por un estado de la república del norte creo que ahora me pasó en sonora hay una jovencita llegó y me dijo yo estudio en una de sus escuelas como si fuera mi escuela en donde estudias en la unisa o sea de sonora se vino a la ciudad de méxico a estudiar en la universidad de la salud pues porque no puede haber una unisa en sonora gracias de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.